Y mientras todo el mundo mira los acróbatas en el aire que están dando cabriolas y haciendo equilibrio yo no puedo dejar de pensar en la persona que maneja la grúa por eso apenas termine el espectáculo voy a ver si puedo hablar con este personaje extraño y solitario del cual nadie sabe nada Acabamos de ver el espectáculo de Pauwai y uno de los principales protagonistas, quien es el que manejaba la cuba por supuesto Un poco para acá, esperá, ahí está, me meto acá, acá estamos todos, esperá, no apretó nada, ahí está Ajá, vos tenías algún argumento, tenés todo preparado para hacer el protagonista, todos los planos, todos los requisitos la grúa que necesitaban, los elementos para el saque y bueno, acá estamos ahí, salió todo perfecto por supuesto ¿Qué tenés que hacer? Concentración durante más de una hora, estar todo el tiempo pensando o sea, todo depende, vos sabés que mucha gente está mirándote a vos Una mañana muy clara, desde que se va a iniciar, hasta que se termina, porque no hay margen de error y va con gente colgando de una paja, de una grúa y bueno, les desayamos desde la mañana, hasta las 4 o 5 de la tarde, que terminamos los ensayos salió todo perfecto, así que bueno, se hizo el show y salió todo bien ¿Vos los conocés a los muchachos? No, la primera vez que los veo, nunca los conocía La primera vez que los veo a los muchachos, impresionante y bueno, o sea, no se saludaron hasta ahora No, no, no los saludamos O sea, tuviste la vida de ellos en tus manos y todavía no se saludaron Exactamente Bueno, entonces, ahora se merece que vayan a comer algo Ahora voy a saludar a los muchachos Eso es Él es un artista más del espectáculo, así que por eso vinimos a verlo porque a los otros los vimos en el escenario, en el aire y él que estaba acá en la grúa, solitario, merecía también un reconocimiento Bueno, muchísimas gracias Tu nombre Gastón Sapa Coins, te digo algo Él que manejó la grúa hoy para el espectáculo de Pauwai Lo viste acá, no lo viste en otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!